Música Fueron varios los caballos, los que montó Pancho Lía Se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Era un caballo rocío, de alcada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Lía, cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo, con cuatro pesos uñas de oro Dicen que fue tan famoso, como era el gran uñas de oro Música Caballos de Pancho Lía, que siempre fueron famosos Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Música Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada su raya Música 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 Música